Te desprecio Tu amor lo haya llorado Hoy es odio y rencor que siento ya Hoy es odio y rencor que siento ya Maldito amor El tuyo y mentiroso No vale ni la pena mencionar Pues para qué amor fascineroso Si en la hora de la verdad no sabe amar Si en la hora de la verdad no sabe amar No me importa que te hayas fracasado No me vengas a brindar tu corazón Tu cariño de mí ya se ha borrado Para ti tengo muerta mi pasión Para ti tengo muerta mi pasión Maldito amor El tuyo y mentiroso No vale ni la pena mencionar No vale ni la pena mencionar Pues para qué amor fascineroso Maldito amor Si en la hora de la verdad no sabe amar Si en la hora de la verdad no sabe amar Si en la hora de la verdad no sabe amar Si en la hora de la verdad no sabe amar